El fútbol no se juega de una sola manera. Los pocos elegidos que llegan a la élite lo hacen exaltando sus virtudes y tapando sus defectos. Emilio Viqueira fue uno de los que llegó por talento puro. Y esto, además del trabajo una vez arriba, le permitió disfrutar de una carrera de primer nivel hasta los 35 años. Yo creo que es innato. Yo creo que es algo que tienes, que sí que se puede mejorar. Pero yo creo que es una parte de lo más complicado del fútbol. Al final veías jugar a Guti y veías cosas que dices tú, seguramente otro futbolista no hubiera pensado esto. Después nos recriminaban otras facetas del juego, que esas sí que son mejorables. Y momentos puntuales de la carrera, pues es verdad que las hemos trabajado y las hicimos bien. Y en ese sentido, yo creo que al final sale innato, lo tienes ahí y tienes épocas en la vida que al final son cuando mejor las pones en el campo. Criado en el barrio santiagués de Ponte Pedriña, Viqueira recaló en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña, que en esa época vivía sus mejores años. Aunque esto le cerró las puertas del primer equipo, le permitió aprender de los mejores. Bueno, la verdad que los recuerdos son inmejorables. Llego con 14 años al Deport y toda mi carrera empezó allí. Y cuando ya te toca jugar con el Super Deport, la verdad que solo entrenar con ellos ya era una maravilla. Y después cuando te toca debutar, te toca estar el día a día con ellos, la verdad que era una sensación inmejorable. Y los recuerdos son maravillosos de todos aquellos momentos. La pena fue el no poder seguir a ese nivel, que el Deport en aquel momento era el Super Deport. Y era complicado para un chaval de la cantera seguir y había que buscar otro camino. Ese otro camino le llevó al Jerez, donde encontró la regularidad que anhela todo futbolista y se convirtió en un ídolo de la afición. Bueno, un año antes fui cedido a Portugal, a un equipo de Portugal, que estuve, la verdad que fue un año magnífico. Y después, bueno, me tocó la salida porque era imposible, ¿no? Aquel Deport era muy grande, no había tenido oportunidades y me tocó la salida. Me tocó, pues elegimos Jerez y la verdad que fue una de las mejores elecciones que pude hacer. La verdad que fuimos a la segunda B, lo subimos, después fueron años buenos, con Chuster en segunda. Y sobre todo, cómo me acogió la ciudad, cómo vivíamos, el ambiente de fútbol que vivíamos esos años, la primera etapa, fue sensacional. Con muchos problemas de cobro, de muchas cosas extra deportivas, pero aquel vestuario fue espectacular. Con los azulones se quedó a las puertas del ascenso a la liga BBVA, pero la oportunidad de jugar en la categoría de oro le higaría con otro club andaluz, el Recreativo de Huelva. En el decano formó parte de una plantilla espectacular que consiguió la mejor clasificación en primera división de la historia del club. Al final, es un compendio un poco de todo. Marcelino creo que era la pieza clave, porque de verdad que ha sido uno de los entrenadores que más me ha marcado en la carrera. Y después, que bueno, al final te juntas con futbolistas de la Uche, Sinama Pongol, Cazorla, Jesús Vázquez, bueno, al final que teníamos un muy buen equipo y se juntó que el entrenador en ese momento fue el adecuado. Y hicimos una temporada, la verdad que disfrutamos muchísimo y jugábamos muy bien al fútbol. El punto álgido del club onubense llegó en la temporada 2006-2007 con un 0-3 en el Santiago Bernabéu. Fue un homenaje a cuatro aficionados del Recre que fallecieron la noche anterior en la carretera viajando a Madrid para presenciar el encuentro. Fue un partido que... que... jodido. Porque la noche anterior se habían muerto en la carretera cuatro personas. Y a la mañana siguiente llegó el presidente, todo el mundo llorando, pues no íbamos a jugar, nos fuimos a entrenar a Balbebas. Nos metió una paliza Marcelino entrenando, como no íbamos a jugar, y al día siguiente fuimos a comer y nos dijeron que sí que jugábamos. Y al final vas a jugar el partido, había 4.000, 5.000 personas de Huelva, y era todo como estar en una película. Y al final nos salió el partido redondo, el día tal, y bueno, dedicado también a toda esa gente, ¿no? Que fue un día complicado en los tres deportivos, y en lo deportivo fue el día soñado de la afición y del recreo. Después de su paso por Huelva, Viqueira se marchó al Levante, donde solo estuvo seis meses por los problemas institucionales del club. Volvió a Jerez, donde pudo retirarse en primera división. Sin duda fue lo mejor que me hubiera pasado, porque al final vuelves a un sitio donde era muy querido. Volví cuando voy del Levante, estábamos a 11 puntos de la salvación, conseguimos salvarnos ese año, y al año siguiente, bueno, ascendimos con el mismo equipo. Y el año de primera, pues bueno, fue un regalo, ya con 35 años, problemas de lesiones, la verdad que se han comportado conmigo genial, tengo un recuerdo extraordinario, tanto de Jerez como de su afición, y la mejor manera era acabar en el Jerez o en el recreo. Y bueno, y al final cumples el sueño de acabar en uno de los dos equipos.